Tienes que apostar! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es así. ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi, casi, casi! Casi, casi, Lidia, todavía no. No se para, ya no se ve muy bien. Ya mejor nos vamos, porque tenemos que ir a... a remonear todo lo que hemos perdido. Así es. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Por ahí, al Gordo de Arraga, con mucho respeto, los amigos, ¡Los Reyes del Raque! Vamos a poner unas gorditas.